Este miércoles, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga la colocación de deuda en el marco de la pandemia por COVID-19, se reunió para hablar sobre diferentes puntos. Entre las exigencias de los diputados que conforman dicha comisión, se habló sobre la renuencia del ministro de Trabajo, Alejandro Zelaya, para reunirse con ellos. Esta comisión tiene toda la legitimidad y la razón de ser, porque hemos visto limitado el acceso a la información, poca o nula colaboración de parte de las autoridades y hoy, al no asistir a las convocatorias y los citatorios que se hacen a esta comisión, que tiene un carácter especial, todavía es una muestra mayor del poco compromiso que el actual gobierno, empezando por el presidente de la República y sus funcionarios tienen. Los diputados acordaron en la comisión ordenar al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Chicas, ejecutar apercibimiento en contra del ministro de Hacienda, para que se presente el próximo viernes 2 de octubre a la comisión. Prácticamente ha girado una instrucción al director de policía para que traigan por apremio al ministro de Hacienda. Para mí esto no procede. Para mí el director de policía no debe de cumplir esta solicitud que es ilegal, porque el ministro ha explicado las razones y el motivo. El diputado René Portillo Cuadra recordó que El Salvador se encuentra en un panorama poco prometedor con respecto al sistema financiero y económico. Que más allá del tema de que si es por apremio, que no es por apremio, que es la tercera cita que él dijo, a mí lo que me preocupa es el mensaje que se le está mandando al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la cooperación internacional, a los compradores de títulos valores nacionales e internacionales, porque prácticamente con esto El Salvador pierde calificación para acceder a más créditos. El impago que hay de los salarios de un órgano de Estado más la no comparecencia de un ministro para explicar dinero que provenía de préstamos y de la cooperación internacional es gravísimo en cualquier país del mundo. Los parlamentarios esperan la presencia del ministro en el Palacio Legislativo, ya que suman tres ocasiones en las que el titular de Hacienda no responde al llamado del órgano legislativo. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.